Rechiflado en mi tristeza Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de remanje Cuando vos me percantas Gambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los burlacos del otario Los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula Con el mísero ratón Hoy tenés el mate Lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas del gavío La milonga entre manate Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongeras pretensiones Se te han trao muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Los favores recibido Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Se la cargar Hola amigo ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes a todos Lindo día Tenemos un poco ventoso Pero estamos aquí en Hipódromo de Concepción de Uruguay Para mostrarles estas imágenes Como se está renovando Este histórico hipódromo Aquí en la ciudad de Concepción de Uruguay En el barrio Hipódromo El próximo domingo 7 de noviembre Va a tener su reinauguración Así que se espera Gran cantidad de público Donde con la entrada Se va a estar sorteando Una moto 110 cilindrada Y además Bueno, se pueden allegar Todas las familias Como siempre lo han hecho A las hípicas de Concepción de Uruguay Y de toda la provincia Uno de los hipódromos más importantes Que hace más de Ya de dos o tres años Que se viene trabajando Para mejorar la pista Han excavado Han colocado arena Han colocado el subsuelo Antes de la arena Se ha trabajado mucho Con mucho material Mucho esfuerzo En distintas comisiones Por último Una comisión que hace Más de un año Y pico Que están trabajando Y bueno Que pronto Se verán los frutos ¿No? Aquí será El 7 de noviembre La reinauguración Domingo 7 de noviembre Donde se correrá El clásico General San Martín Y bueno Se espera A toda la gente De toda nuestra región No solamente De nuestra región También de la provincia Con Este Bueno Con grandes carreras Y estamos Para mostrarles Todo lo que La maravilla Esta Cómo ha quedado Con las barandas Nuevas Ya podemos Observar también Que hay Algunos caballos Que Que han quedado Aquí En Hipódromo de Concepción Bueno Que están Lo están variando Así que Lo dejamos Con Con todas las imágenes Este De este nuevo modelo Nuevo modelo Que tiene Restaurado Hipódromo de Concepción De Uruguay Con las nuevas Barandas Nueva arena Bueno Con todo Con todo lo nuevo Que lo podrá disfrutar Usted El domingo 7 de noviembre Los esperamos aquí En una nueva convocatoria En la reinauguración Del Hipódromo Histórico De Concepción De Uruguay Y aquí estaremos Si Dios quiere Con la cámara Catebeca Y para mostrarles Seguramente Todo lo que Acontezca Ese domingo 7 de noviembre En Hipódromo De Concepción De Uruguay Bienvenidos Lo dejamos Con todas las imágenes De lo que Se está trabajando Y con lo que Usted se va a encontrar Pido permiso Señores Este tango Este tango Habla por mí Y mi voz Entre sus sones Dirá Dirá ¿Por qué Canto así? Porque cuando Pibe Porque cuando Pibe Me acunaba En tango La canción materna Pa' llamar El sueño Y escuché El rezongo De los bandoneones Bajo el emparrado De mi patio Viejo Porque vi El desfile De las inclemencias Con mis pobres ojos Llorosos Y abiertos Y en la triste Pieza De mis buenos Viejos Cantó la pobreza Su canción De invierno Y yo me hice Y yo me hice En tangos Me fui modelando En barro En miseria En las amarguras En las amarguras Que da la pobreza En llantos De madre En la rebeldía Del que fuerte Y tiene que cruzar Los brazos Cuando el hambre Viene Y yo me hice En tangos ¿Por qué? Porque el tango Es macho Porque el tango Es fuerte Tiene olor A vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida Masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo odios Que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso canto Tan triste Por eso Y no me han querido ¡Gracias! 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 Rechiflado en mi tristeza te boco y veo que has sido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanje cuando vos me percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los burlacos del otario los tiras a la marchanta Como juega el gato maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión La milonga entre manate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican mis lojeras pretensiones Se te han trao muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibido, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me he olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga peso duradero Que te abracen las paradas con castillos filongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión ¡Gracias!